e pero está poniendo un vídeo como se vuelve tenemos hermano dime qué es lo que está sucediendo acá en los caños bueno nosotros aquí en los caños simplemente estamos tomando una iniciativa ya que esta pandemia de coronavirus ha afectado al mundo entero hicimos al igual que en el país de salvador que es el país que menos contagios tiene a nivel de países latinoamericanos porque su presidente tomó iniciativa antes de que llegara la pandemia a su país nosotros estamos simplemente haciendo lo mismo pero de manera organizada igual que en salvador de manera organizada aquí nosotros pudimos pusimos este pequeño retengo para controlar simplemente el flujo de personas dentro de nuestra comunidad de manera organizada sin faltarles respecto a nadie nosotros tenemos un procedimiento aquí que nosotros desinfectamos a todo el que llega pero no dejamos pasar visitas porque todo nuestro momento de hacer visitas a nuestra comunidad porque ya que estamos en cuarentena simplemente la persona debe respetar la cuarentena nosotros todo el que viene de comercio lo dejamos pasar para que lleve su alimentación y todo eso aquí tenemos los utensilios donde desinfectamos todo el que llega y quien viene a traerle alimentación o medicamentos a sus familiares tiene la oportunidad de que nosotros mismos se lo llevamos a su casa sin cobrarle ningún centavo que se está diciendo nosotros tenemos un peaje aquí cuando eso es una simple mentira nosotros simplemente damos un servicio de calidad a nuestra comunidad protegiendo a nuestros ancianos y a nuestras familias porque aquí todos somos familia trabajadora y somos humildes pero también necesitamos protegernos uno de los otros tu nombre francisco martes y el sector el lugar donde es los caños nosotros somos de aquí de los caños todos los caños de maimón puerto plata todos los que lo que está sucediendo no estamos aquí en representación de la iglesia que también es que tenemos a la comunidad de los caños y estamos aquí apoyando el bien común que se está haciendo la comunidad que esté un retén que se ha puesto para nosotros inspeccionar las personas que vienen y entran aquí tenemos que saber lo que entran y lo que están porque nosotros tenemos que cuidar la comunidad de este enemigo silencioso que se llama como y 19 que está azotando el mundo entero entonces lo que ha hecho la comunidad que se ha unido que se ha unido para trabajar aquí en un reten y lo que está haciendo es es cuidando la comunidad cuidando la comunidad donde hay muchos ancianos personas mayores hipertensas diabéticas y los niños y eso es lo que está sucediendo aquí en la comunidad y estamos a apoyando la labor que se está haciendo aquí en el infante de mi infante que por nada estamos aquí dándole el apoyo a los hermanos de la comunidad de los caños porque esto es algo que está bien y se ha querido malentender el asunto que se está haciendo aquí gracias a dios contamos con el apoyo de ellos para que entiendan el operativo que se está haciendo estamos teniendo unos cuantos inconvenientes y uno malentendido con las personas que dicen que residen aquí pero viven fuera en realidad ya tienen sus viejos pero ustedes más que nadie saben que esto no es un tiempo de visita para bien de todo ellos deben de quedarse en su casa y cualquier cosa que ellos quieran hacerle llegar a sus viejos nosotros tenemos un personal aquí dispuesto sin pago alguno como se ha dicho que estamos cobrando no le pedimos un personal y nosotros mismos cubrimos los gastos y contamos con el apoyo de algunas personas de aquí para que ese trabajo se lleve a cabo como dijo el hermano francisco nosotros la comunidad no hemos estado dando el resultado con nosotros hasta ahora llevamos y es una causa que se está apoyando y se va a ver en masa y el malentendido que se está haciendo queremos que hoy se aclare porque no es posible que se estén llamando personas sabiendo que es un trabajo bien están llamando para hablar las cosas como no son así que la comunidad unida jamás será vencida es cuando tu nombre el y donde nos encontramos ahora en los caños de maimón que lo que está sucediendo está sucediendo que organizamos un pequeño reten con el cuidado de que fue la esta pandemia que está sucediendo de coronavirus para que nadie no pase por acá para acá no se le prohíbe el paso a nadie que no sea de aquí en el sentido de que están diciendo de que se está prohibiendo el paso a entre tan medicamentos para eso el muchacho puesto para acá para que estos medicamentos llegan a su destino porque hay mandado gratis nadie les cobra nada usted se le va a quinta el lugar se lo llevan a llamar gratis porque lo que estamos evitando es que la gente que está allá afuera de inventado entonces otra cosa cuando él está bajando nosotros vamos a que lo debería buscar todo lo que no hace falta y esta es una causa que no es de río sino de enfermedad entonces sólo que los muchachos y nosotros la comunidad estamos evitando que se nos meta alguien para acá ya que lo que tenemos y o lo que tenemos gente envejeciente no queremos que nada de eso le suceda eso esto bien bien bien